El sábado 7 de abril vamos a estrenar una obra de un amigo, autor, director, pedagogo santafesino, Raúl Clay, que se llama ¿Quién hay? Es una obra con que actúan, son cinco personajes, son cinco mujeres y cinco sillas en un lugar perdido de la pampa santafesina. Es un lugar que hace un tiempo no tanto que sucede y estas cinco mujeres están dentro de esa casa un poco intimidada por unos golpes que hay en la puerta y a partir de esos golpes que no se sabe muy bien qué significan, suceden un montón de cosas y de momentos de intimidad dentro de los cuerpos y de las cabecitas de cada una de esas cinco mujeres. Y estamos con mucha expectativa, esto también pertenece al segundo grupo del elenco rotativo de teatro de la UNED.